El sufrimiento comienza cuando el corazón y la razón no aceptan la realidad. La aceptación siempre nos liberará. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo micro de Step. En esta oportunidad te voy a enseñar a hacer un ya sé. Sigo acá. Muy bien. Cuatro, tres, dos, mirá. Toco y marcha. Marcha. Toco y marcha. Ese toco lo vas a hacer pisando y marchando. Pisando y marchando. Este paso se llama ya sé. Piso, marcho y ahora dos elevos. Elevo a cada lado. Otra vez, ya sé. Muy bien. Fundamental siempre hidratarte ante la actividad física. Durante y después. Otra vez, ya sé. Marcho. Elevo, elevo. Muy bien. Una vez más. Ya sé. Marcho. Elevo, elevo. Y ahora lo vamos a cruzar. Mirá, ¿eh? Voy. Ya sé. Paso para adelante. Piso el Step. Y el elevo, elevo. Muy bien. Perfecto. Una vez más. Paso. Muy bien. Seguimos con el programa. Y te espero en el próximo micro. Ya sé. Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman. Se multiplican. Es hope. La acción.